Alberto Durero, Oswald, Krell, 1499, tríptico. Al igual que el retrato, el escudo tiene una función representativa y, como el retrato, puede sustituir a la persona que simboliza. Sin embargo, cada uno tiene una relación particular con el cuerpo. El escudo es el signo distintivo de la familia o de un soberano y constituye un soporte de orden superior, mientras que el retrato representa un individuo, ciertamente portador de un apellido, pero que también afirma su singularidad. Ya sea Hieronymus Holschuger u Oswald Krell, los retratos de Alberto Durero marcan un punto de inflexión. Muestran la posible pero aún incompleta renuncia al escudo y son un ejemplo elocuente de la competencia entre dos medios que vehiculan modos distintos de representación del cuerpo.